Hablando de medio ambiente, precisamente la Fundación Rescate Arborio de León, uno de cuyos miembros es Ricardo Ibelliz, el arquitecto Ricardo Ibelliz, aquí con nosotros, se hace presente en estas campañas electorales para plantearles a los candidatos, a alcaldes, me imagino, o a todos. No, no, solo a los... ¿Candidatos alcaldes de León? Alcaldes de León. Trece propuestas ambientales. Ricardo, a ver, platícame. El tema ambiental, consideramos nosotros que no tiene que quedar relegado... No tienes la impresión de que nadie le está entrando ese tema en los debates al gobernador. Yo sí la tengo, de que no. Pues, lo han tratado de manera muy por encima, ¿no? Está ahí la propuesta de la Comisión de la Secretaría de Medio Ambiente, etc. Pero es una propuesta boba. Yo la propuse primero, ¿no? Yo primero. Exacto. O sea, lo que no vemos es una línea estratégica para trabajar el tema. O sea, o voy a hacer parques, o voy a quien sabe cuántas cosas, ¿no? Creo que lo que es importante es tener una política que nos defina para que en el corto, mediano y largo plazo el tema ambiental sea trabajado como debe ser. Lo primero que tendría que hacer sería que los políticos se leyeran el libro de Naomi Klein de Esto lo cambia todo para que se hagan cuenta de qué nos estamos enfrentando, que es una verdadera revolución. Así es. La forma de vida, ¿no? Definitivamente. Y el medio ambiente, ahorita estamos viviendo algunas consecuencias. Estos últimos días las temperaturas son atípicamente... 40 grados se leyeron ayer. Fuertes, entonces... Ayerantier. Así es, definitivamente. Sabemos que los árboles, porque nosotros nos vamos a enfocar a dos puntos. El tema ambiental es bastante amplio, pero nos enfocamos a dos. 13 propuestas, pero eliges dos así como prioritarios. No, dos temas. Nosotros vamos por áreas verdes y por arbolado urbano. Digo, están ahí todos... El famoso parque que se iba a hacer cuando el CIT. Por ejemplo, ahí es uno de los puntos... Tres años de Héctor López y ni un árbol ha sembrado. Bueno, sí se plantaron algunos árboles, pero no se ha hecho... Se plantaron alrededor de 250 árboles. 250 árboles es un bosque. Ah, no, no, no es un bosque. Se te hacen muchos. No, 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 claro. Y son mucho más los que se tenían que ver plantados. Justifique a Héctor López. Hasta vienes de azul, man. Pero el azul es por el medio ambiente. Nos enfocamos en estos dos temas. Primeramente, hay que hacer un diagnóstico del medio ambiente. No podemos decir que vamos a hacer parques o que vamos a plantar si no sabemos en qué situación nos encontramos. Lo que es una realidad, somos de las ciudades más contaminadas a nivel nacional. Entonces, algo tenemos que hacer a la de allá. En el tema de áreas verdes, estamos exigiendo que, terminada la próxima administración, logremos un indicador de alrededor de 5.5 metros cuadrados de área verde por habitante. Hoy hay unos estudios que dicen que tenemos 2.7, hay otros que lo bajan a 1.7. Tendrá que ser viable. Si nosotros no empezamos a solicitarles que hagan estas cosas, ¿cuándo vamos a hacer que sea posible? ¿Y qué vas a hacer? ¿Que lo firmen? Nosotros ya lo entregamos a la casa de campaña de cada uno de los candidatos, excepto uno que nunca encontramos. ¿Quién es? El de Nueva Alianza. Y los otros lo tienen ya físicamente. Se les mandó también por redes sociales. Los hemos estado... ¿Respuestas? Solo hemos tenido tres respuestas. Dos candidatos que asistieron a la rueda de prensa y uno que mandó una representante y que posteriormente hizo en redes sociales un posicionamiento al respecto. ¿Dime quiénes son? Fue Daniel Malacara, de Movimiento Ciudadano, fue Clemente Villalpando, del Revolucionario Institucional, y Sergio Contreras, del Partido Verde, mandó una representante y posteriormente en redes sociales subió un video. Bueno, significativo que el del Verde no vaya y mande representante, pero en fin. ¿El PAN? El PAN no nos ha dado en absoluto ninguna respuesta. Morena tampoco. El PRD tampoco. Entonces, creo que es momento de entender la problemática, pero además que la situación es los ciudadanos necesitamos ser escuchados y los planes y planteamientos que hagan la candidata y los candidatos deben de hacerse escuchando a sus votantes. Invariablemente, nosotros en su momento tendremos que tomar las medidas. ¿Lo muevan el tema en el debate de Coparmex? ¿Se aceptan preguntas? ¿Escríbanle? Nosotros ya mandamos algunos cuestionamientos al respecto. Pero sí es importante, nosotros queremos que el tema de medio ambiente y en particular áreas verdes y arbolado se incluyan en la dinámica de las propuestas. Ninguna objeción, me parece lo más importante. Así es. Más agua, que en León hay un horizonte limitado al tema del agua. Así es. En unos años esto va a ser un problema. Bueno, estaremos pendientes de lo que te digan los candidatos. Claro que sí. López Antillana está en campaña. Yo pienso que deberían ser más exigentes con él porque él ya gobernó y creo que no fue muy amigable con el medio ambiente. Desgraciadamente no. Está, entre otros, lo que mencionaste ahorita del bosque CID. Y bueno, hay otra situación de los bosques que se han plantado. Bueno, porque tuvo árboles, no fue a la cárcel, activistas. Sí, algo. Hay que acordarse de eso. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias, Arnudo. Regresamos, Ricardo. Y Véllez es miembro de FURA, que es la Fundación Rescate Arborio de León. Así es. Rescate Urbano. Rescate Arborio. Rescate Arborio. Regreso en un momento.